Muy buenas noticias, no me corresponde darlas a mí, pero tenemos un crecimiento de dos dígitos en el primer semestre del año para la economía real, para la economía productiva de Venezuela. Venezuela va creciendo en la economía real, dos dígitos en el primer semestre. Me corresponde a las autoridades del Banco Central de Venezuela decir los números en su momento preciso, pero las perspectivas son verdaderamente emocionantes y airosas. Ahí está el Estado venezolano hablando de las expectativas y sobre lo que ya se prevé, dos dígitos de crecimiento. Dijo el presidente de la República, él dice no me corresponde decirlo a mí, le corresponde al Banco Central de Venezuela, pero el crecimiento sigue o va en ascenso el tema económico en Venezuela. Y eso lo dijo por cierto en la feria de cacao y ron que se desarrolló la semana pasada en el Parque Bolívar. Y ahí también se evidencia el crecimiento económico al cual estamos siendo objeto. Bueno, para conversar precisamente sobre este tema económico, cómo se sigue avanzando en esta materia, ya tenemos con nosotros acá el economista Elio Córdoba, profesor universitario. Gracias, profe, por estar con nosotros y hablar de este tema tan interesante y tan álgido, tiene que ver con la economía de nuestro país y cómo la gente dice Venezuela se está arreglando. Pero eso no es así como yo lo decía antes, no es como una varita mágica y Venezuela se arregló de repente después de la situación económica tan difícil en la cual hemos sido objeto por el bloqueo, las sanciones, por la pandemia, bueno, por todo lo que ya conocemos. ¿Cómo está, profe? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, todo bien. Bueno, háblanos acerca de esos indicadores que ya se están hablando, dos dígitos. Sí, efectivamente, pues Venezuela, yo creo que es importante recordar, refrescar de dónde venimos y hacia dónde vamos. De dónde venimos es una situación de bloqueo financiero, económico, por las medidas unilaterales y coercitivas que nos impone el gobierno imperialista de los Estados Unidos, que afectó el desenvolvimiento de nuestra industria petrolera, a ser una economía rentista subdesarrollada, pues impidió, afectó significativamente los ingresos en divisas en una caída del 99%. De cara a esto, se abre una posibilidad bien importante producto de una reconfiguración del mercado petrolero en el marco del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y eso da unas perspectivas sumamente positivas para la economía venezolana. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, habla de un crecimiento del 5%. El Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento del 1,5%. Y el Banco de Inversiones, cuya sede principal está en Suiza, el Credit Suisse, habla de un 20%. Es decir, estamos en un escenario muy positivo y que responde también a un conjunto de políticas en materia económica que de manera oportuna ha venido implementando el gobierno a través de sus instituciones. Es importante eso que le quería justamente preguntar. ¿Cómo se ha logrado esto en un marco de asedio por un bloqueo de una pandemia que afectó obviamente a todos los países y en el cual a Venezuela se le redujo el ingreso por concepto petrolero de más del 90%? ¿Cómo se logra? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, con un equipo de patriotas comprometidos y con un conjunto de políticas que progresivamente han venido permitiendo restablecer los equilibrios macroeconómicos en un contexto sumamente adverso, como ya hemos descrito, un contexto de guerra, un contexto de desestabilización permanente. Pero afortunadamente hemos podido salir adelante y esta situación que se proyecta en el mercado internacional pues nos abre una ventana de tiempo muy favorable que debemos capitalizarla para impulsar el crecimiento con desarrollo económico. Profe, ahora bien, ¿en qué se traduce eso para el pueblo, para el común denominador, para el que sale a la calle que de pronto nos vimos ahorcados en algún momento incluso hasta con el desabastecimiento? ¿Por qué? Hubo aquí un bloqueo tan grande, tan grande, tan grande que impidió que los productos de economía, la comida llegara a los anaqueles de los supermercados y la cosa está diferente, la cosa está distinta. El desabastecimiento. Entonces, ¿en qué redunda ese poco a poco, ese crecimiento que se está teniendo pasito a pasito que está llevando a cabo, como usted lo dice, con un esfuerzo mancomunado del Estado venezolano para tratar de acelerar y de mejorar la economía del venezolano? ¿En qué redunda al venezolano, al señor que va al supermercado, al señor que sale el día a día? Bueno, la producción, al estar incrementando la producción, nos permite mejorar los procesos de distribución. Es decir, que toda la población en su conjunto pueda acceder a los bienes y servicios que se generan en el territorio. Por eso es sumamente favorable que la producción crezca. Y solamente en un contexto donde la economía está creciendo, es factible pensarnos en un escenario de mejorar con condiciones reales los salarios de los trabajadores. No es algo que ha sido olvidado, ni es producto de una política de desatención del gobierno bolivariano. Es que no hay condiciones para poder cubrir esa demanda. Eso justamente le quería preguntar. Creo que ha habido un cambio, ¿no? Si observamos y recordamos aquella fe de cámaras que apostaba por la violencia, por sectores de extrema derecha. El gobierno ha creado las, ¿cómo se dice? Las reglas. Es decir, vamos a entrar por aquí y esta es la política del Estado venezolano en materia económica. Tenemos que regirnos por aquí. Ha habido un cambio, parece, en este sector privado, aunque todavía por allí hay algunas de estas empresas que dependían del Estado, esperaban que el Estado le diera divisas a través de Cadivi y otras instancias. Lo que hacían era importar y ahora han dicho, mira, tengo que producir también. El papá Estado no me puede dar todo. Tengo que producir para poder generar rentabilidad. Sí, uno de los aspectos fundamentales dentro de todo lo negativo que significa el bloqueo económico es que nos ha obligado a reinventarnos como sociedad. Donde el sector privado ha venido desempeñando un rol de invertir, de producir, sobre todo los emprendimientos. La pequeña y la mediana empresa han estado haciendo un conjunto de esfuerzos en materia de inversión que se traduce y se cristaliza en productos nuevos, nuevas marcas. Con condiciones que le está el Estado. Nuevas marcas para satisfacer la demanda en el mercado interno. Profe, ahora bien, en el ámbito internacional, hubo mucho bloqueo, no solamente para permitir o que nosotros, que el Estado adquiriera productos, sino también hubo mucho bloqueo para no permitir que empresas pudieran invertir en Venezuela. Había muchas amenazas. Si usted invierte en Venezuela o si le permitió que el buque de usted pase petróleo a Venezuela o traiga inversión a Venezuela, su empresa va a ser bloqueada en materia internacional. Esa mentalidad ha ido cambiando de manera progresiva. Hay muchas empresas en el ámbito internacional que dijeron, bueno, aunque nos sancionen o aunque nos amenacen, igualito vamos a invertir en Venezuela. ¿Qué cree usted que se deba a ese cambio de chi que se está teniendo en materia internacional? Y ahora hemos visto, por ejemplo, con la gira que tuvo el primer mandatario nacional, cómo hay mucho interés en invertir en Venezuela en todos los ámbitos, en materia petrolera, en materia turística, en materia social, en materia productiva. Sí, bueno, Venezuela ha cambiado significativamente, pero el aspecto más importante es que la estrategia que se ha venido utilizando desde los poderes fácticos ha sido impulsar a Guaidó y eso fracasó. Es decir, triunfó el gobierno y la gobernabilidad con el liderazgo del presidente Maduro. Eso genera estabilidad política y la estabilidad política le da una nueva visión a todo el tema económico. En el marco internacional, como ya hemos señalado, la reconfiguración del mercado petrolero abre una oportunidad importantísima para Venezuela, que debe ser capitalizada en función de promover y proyectar el crecimiento económico con desarrollo. Es importante eso. El tema del emprendimiento, ¿qué papel juega allí? Por allí hay ciertos sectores que en algún momento trataron de burlarse, hacer mofa por una situación complicada de bloqueo, pero también afectó muchísimo la pandemia. Mucha gente se reinventó. Hemos visto que la movida del emprendimiento sin duda es una realidad. Gente que montó su pequeño negocio, su pequeño emprendimiento, el Estado dándole garantía, dándole crédito, dándole facilidad para los temas legales, por ejemplo, de registro y participación en entidades financieras. ¿Qué papel juega el emprendimiento de nuestro país en este momento? Bueno, es fundamental el emprendimiento porque es parte de ese proceso de construcción de la nueva sociedad post-rentista que queremos. Es la transformación, la diversificación del aparato productivo, el cual debe venir acompañado de procesos de envergadura para la tecnificación y el desarrollo de los procesos productivos, es decir, la industrialización de la economía. Profe, ¿en qué redunda el presidente anunciado el día de hoy el tema de que va a seguir impulsando el tema de las zonas económicas especiales? Quisiera que nos hablara un poco sobre ese tema, cómo se transfiere eso en el pueblo y en qué va a redundar en materia positiva para nuestro país. Estas zonas económicas especiales, ¿en qué consiste? Las zonas económicas especiales es un replanteo del territorio en función de optimizar la explotación de ese territorio, en función de las potencialidades que éste disponga. El objetivo central allí es captar inversiones extranjeras o nacionales que nos permitan desarrollar a pasos agigantados las fuerzas productivas para incrementar la producción de cara a incorporar bienes y servicios en el mercado internacional, lo cual nos va a permitir una entrada adicional de ingresos internacionales, de reservas. Venezuela, podemos decir entonces que está saliendo quizás de la recesión, ya se tocó fondo. Yo le preguntaba, teníamos aquí algunas semanas al presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Faría de la Asamblea Nacional, yo le decía, bueno, ya entonces podemos decir que Venezuela, en esta afectación, daño que le han hecho a la economía, como parte de este bloqueo, inclusive de sectores nacionales que, digamos, han apostado al fracaso, podemos decir que Venezuela ya tocó fondo, ya tocó piso y ya se está avanzando de manera sostenida el crecimiento hacia el objetivo, que es la recuperación. Sí, correcto. Ya la caída de la actividad económica ha sido revertida. El año anterior también hubo un crecimiento, y este año y el año que viene se proyecta crecimiento, no solamente por las instituciones venezolanas, sino también por organismos internacionales que certifican y que están viendo un escenario sumamente positivo para el desenvolvimiento económico, que no es producto ni obra del Señor, de la gracia del Señor, es producto de un esfuerzo y de un equipo económico que ha estado tomando las medidas de forma oportuna para garantizar ese crecimiento. Profe, son 11.31, vamos a establecer una pausa acá en el programa. A la vuelta, vamos a estar analizando, recientemente se publicaron unas láminas o un estudio de interlaces donde habla de materia política, pero también se refiere al tema económico. Vamos a analizar por lo menos unas cinco láminas para que usted nos dé cuenta en relación porque hablan del crecimiento económico, hablan de cómo el pueblo venezolano ve esta situación económica que se está presentando, cómo se presentó hace de pronto unos cuatro años atrás y cómo se ve hoy por hoy. Eso es importante, vamos a analizarlo luego de la pausa. 11.31 minutos, señor. Vamos a hacer una pausa, conversamos con el economista Córdoba. Córdoba, Elio Córdoba, nos está acompañando en el estudio de Venezuela en la televisión. Pausa, Córdoba, ya ven. Venezuela vio disminuidos sus ingresos petroleros en un 99%. El gobierno de los Estados Unidos impuso 502 medidas coercitivas unilaterales e ilegales para provocar una crisis económica en el país, lo que produjo un desabastecimiento del 80% en 2017 y un deterioro del nivel de vida de la población. Sin embargo, el pueblo de Venezuela nuevamente demostró de qué está hecho, superando obstáculos y reinventándose en medio de las dificultades. Al cierre del año 2021, Venezuela entró en la senda del crecimiento económico, logrando alcanzar un 89% de abastecimiento en alimentos. Y ya para este año, hay muy buenas expectativas para la economía venezolana. Indudablemente que el abastecimiento en Venezuela ha mejorado significativamente. De una forma inmesurable, se puede decir que esto es una consecuencia del efecto que en materia económica se ha ido desarrollando por parte del presidente Nicolás Maduro, de quien no podemos negar que ha hecho un esfuerzo extraordinario por garantizar que a la mesa de los venezolanos no les falten los elementos fundamentales, principistas, para la dieta diaria. Eso implica que el proceso de compra-venta de alimentos ha mejorado significativamente. Y sin duda, repetimos, es una consecuencia del protector del pueblo su visión de una economía aún en tiempos difíciles, de crisis como los que vivimos, pero ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo lo que sabe hacer y garantizándole la alimentación al pueblo de Venezuela. Que sí ha mejorado bastante porque hace unos años atrás para conseguir algún producto era complicado. Y ahorita tú vas a cualquier supermercado y consigues lo que tú estás buscando. Prácticamente todo lo consigues en cualquier supermercado de Caracas y yo creo que también de Venezuela. Hay muchos bodegones que están trayendo productos de afuera y también se consiguen muchos productos nacionales. También las grandes fábricas y los grandes industriales están fabricando aquí en Venezuela. Se ha mejorado mucho porque si nos ponemos a analizar de un tiempo atrás, por ejemplo en el 2016, 2015, si nos ponemos a ver en la economía para esos tiempos, íbamos a un supermercado y no conseguíamos ni siquiera ni un harina pan, ni medio cartón de huevo, ni una leche. Y a lo que estamos ahorita hoy, en día, en el 2022, yo diría que se ha mejorado un poco más la economía venezolana ya que encontramos de todo, encontramos productos importados, entre otras cosas. Hay días buenos, hay días malos, hay días que hay bastante venta, hay días que hay pocas ventas. Antes de la pandemia, bueno, habían decaído las ventas, pero ahora hay más ventas que hay. La venta, comparado con lo que fue la salida de la pandemia, pues se recuperaron un poquito porque quedamos en el piso prácticamente, lo que fue primero la inmigración, después la pandemia y todas estas cosas, nos llevaron al piso, prácticamente no estábamos vendiendo nada. En el primer trimestre del año 2022, la economía creció dos dígitos. ¿Qué está creciendo? Está creciendo la economía que produce alimentos, la economía que produce bienes, que produce servicios. Que está creciendo la industria, que está creciendo el comercio y el mercado interno del país, la economía real. Y todo eso ha tenido un gran impacto en la actividad económica de la gente, de la gente de a pie, de la familia, del pueblo. Además, diversas organizaciones mundiales como la Cepal y Credit Suite pronostican un crecimiento de entre 5 y 20% para Venezuela. Cifras muy alentadoras para una economía que continúa siendo atacada. Bueno, bueno, ahí está el tema económico, ¿no? Las opiniones, la gente, justamente el tema del abastecimiento, calidad de producto. Lo interesante es que hay un tema interesante, que es que la gente puede ahora decir quiero esta, quiero esta o quiero aquella y puede comparar precios. Eso es importante. Sí, no, y el presidente allí habla de un tema interesante, que tiene que ver que está creciendo la economía real, que eso es lo importante. Está creciendo la economía real. Bueno, continuamos conversando con el profesor Hilo Córdoba, él es economista y precisamente analizando este tema económico y cómo Venezuela llegó un momento, bueno, el presidente también lo destaca, llegamos a tocar piso, fondo, por la situación de hostigamiento y de ahorcamiento en el cual estuvimos sumergidos, bueno, poco a poco estamos saliendo al paso. Pero vamos a presentarle, recientemente ha hecho interlaces, unas encuestas al pueblo venezolano en relación al tema político, pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en el tema económico. Si nuestro equipo de producción nos permite y nos presenta la primera lámina para analizar acá con nuestro invitado para que nos diga en materia, por ejemplo, fíjense esta lámina que ha publicado interlace, dice así, ¿Usted confía o no confía en que el gobierno de oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país? Esa es la primera lámina, fíjense, el 70% de la población o de los encuestados dijeron que no confían y el 28% dijeron que sí confía. ¿Qué se debe a esto, profe? Hablando, esto va asociado al tema político, ¿no? El tema de que la gente no confía en que los problemas económicos puedan ser resueltos por factores de oposición. Sí, bueno, es que la oposición de este país ha estado dirigida directamente por el gobierno de los Estados Unidos, es una oposición que no piensa en el bienestar nacional y el pueblo ha desarrollado su conciencia. En la llegada del presidente Chávez tenemos un pueblo en movilización y en constante formación y eso se expresa a pesar de la adversidad, el pueblo no se deja engañar por esos cuentos de camino. Mira, hay una segunda lámina, vamos a irla revisando porque está bien interesante, a propósito de este tema que la gente dice, se está arreglando, no se está arreglando, bueno, yo no veo, no me parece, yo no siento. Bueno, vamos a ver, ahí está. Este estudio que hace interlace, la siguiente lámina, y vamos a leer, fíjense ustedes, dice así, ¿cómo calificaría usted la actual situación económica de Venezuela? Usted diría que es muy buena, buena, regular a buena, regular a mala o muy mala, ¿no? 54% califica muy buena, dice, vamos a ver los datos allí, fíjense ustedes, el 43% allí está, dice regular a bueno, ¿ok? 43% dice de regular a bueno, bueno, también hay un porcentaje y muy bueno. Esto engloba 54%, es decir... Muy bueno, bueno y regular a bueno. Sí, en esos renglones, la calificación de positiva, un 18% dice que es de regular a malo, un 15% dice malo y un 12%, solamente un 12%, es decir, menos de... O sea, pocas personas dicen que es muy malo. Esto, bueno, a todos ustedes se habla de esperanza, ¿no? Sí, así es. Mira, el ejemplo más claro que podemos dar es, hace unos años, 2015, 16, hasta el 17, tú ibas al supermercado y tenías que consumir harina de maíz precocida, marca Harina Pan. Hoy en día tienes una amplia variedad a diferentes precios que se ajustan al poder adquisitivo del venezolano, de harina de maíz precocida, de producción nacional. Inclusive que eso también impulsó a que mucha gente se desarrollaron emprendimientos locales, en los consejos comunales, en las comunas, ¿no? Eso lo podemos ver en el harina pan, en la harina de maíz precocida, lo podemos ver en el café, lo podemos ver en el azúcar, lo podemos ver en un conjunto de rubros que son esenciales para la canasta básica. Y eso es el resultado del apalancamiento, del acompañamiento y del reimpulso de la actividad productiva en sus diferentes presentaciones. Bien, profe avanzado, vamos a presentarle la siguiente lámina que viene o tiene más o menos la misma tinta que presentaba la lámina anterior. Dice así, ¿usted diría que últimamente la situación económica del país está mejorando, está empeorando, ¿sigue igual de bien o diría que sigue igual de mal? Bueno, fíjense, el 59% de los encuestados considera que la situación económica del país está mejorando, 5% que sigue igual de bien, dice aquí, ¿no? En estos porcentajes, fíjense. Igual de bien el 5%, empeorando dice un 5% e igual de mal un 30%. Entonces, en esta lámina también da cuenta que, como tú lo dijiste, Michelle, hay esperanza. El 59%, más el 5%, es decir, el 64% de nuestra población, del pueblo venezolano, de los encuestados, destaca que la situación está mejorando, hoy va o está igual de bien. Avanzamos, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver la siguiente lámina, fíjense ustedes allí, vamos a ver, ahí la tenemos. En general, ¿usted piensa que actualmente Venezuela va por buen camino o va por mal camino? Y fíjense ustedes, por buen camino, 63%, la amplia mayoría, 63% dice que va por buen camino, el país 33% por mal camino y 4% no sabe, no contesta. Bueno, es notorio la diferencia allí. Quiero presentar a la siguiente lámina, que esta siguiente lámina es interesante, profe, quiero que usted la analice con nosotros, porque ya viene o va más allá del tema de la población venezolana y va a la especificación, o sea, particularmente, fíjense la siguiente lámina, lo que dice. Y si hablamos específicamente de su actual situación económica personal y familiar, usted diría que es muy buena, buena, regular a buena, regular a mala, mala o muy mala. Fíjense, el 49% destaca que su situación económica actual, o sea, de manera particular, está de regular a buena, es decir, que ha mejorado. Si va de regular a buena, ha mejorado. Está un 19% que destaca que va de regular a mala, existe un 12% que es mala, un 6% muy mala y un 12% muy buena. Es decir, que un 62% de los encuestados en línea general, o sea, más de la mitad de las personas encuestadas, destaca que su situación está muy buena. ¿Buena o regular a buena, profe? Sí, correcto. Todas estas láminas nos permiten ver que esa percepción que nos muestra el estudio, hecho por Interlace, denota pues que el esfuerzo titánico que ha hecho el gobierno bolivariano en el marco de situaciones muy adversas, está dando resultado. A pesar de ser bloqueado económico y financieramente, se ha mantenido una política de asistencia hacia los sectores más vulnerables, el carnet de la patria, el CLAP y un conjunto de iniciativas que tienden a atender a todas esas personas. Entonces el pueblo, ante esa situación, dice, oye, la cosa está mejorando. Eso es importante. Hay esperanza. Es decir, la gente ya ha avanzado a... Y confianza. Y confianza. Hay confianza. Pasamos de la resistencia, que decía yo justamente y le preguntaba, creo que se pasó de aguantar de la resistencia, se pasó de tocar el fondo. Resistir, renacer y revolucionar. Yo creo que estamos ahorita en el tema de revolucionar, de reimpulso, ¿no? Así es. Esas tres R están muy oportunas. Primero resistir. Mira, ahí hay otra lámina. No sé si podemos ir chequeando las últimas láminas. Fíjense usted. Las últimas dos. Ahí está. ¿Usted diría que su futuro económico, personal y familiar va a depender más de lo que haga el gobierno nacional o diría que va a depender más de su propio esfuerzo personal? Fíjense. Fíjense tú. El 25% dice que va a depender de lo que haga el gobierno nacional en materia económica. Y el 72% dice que mi situación económica va a depender... Situación económica personal va a depender del esfuerzo personal. El 3% bueno, no sabe. Pero es interesante esto, ¿no? Y es interesante porque creo que ahí... Claro, hay conciencia. Hay conciencia y que la gente dice, bueno, yo dependo del trabajo. Estoy esperando que el Estado me dé. Sí, exacto. Ese chico es lo que se está cambiando. Hay un cambio de cultura. Juan, profe, ¿cómo ve usted esa lámina? Efectivamente, eso expresa un cambio en la mentalidad del venezolano que es de cara a posicionar el carácter del trabajo productivo. Ya no dependemos de lo que el papá Estado nos dé, sino de lo que yo puedo hacer en función de mis posibilidades. Y fíjense que hablamos de eso y bueno, sería amplio el tema, pero recordamos por ejemplo Cadivi, ¿no? Bueno, el Estado, bueno, aquí se le decía a la gente, vaya y viaje, ¿no? Hay países como Panamá, de los cuales atizaron la xenofobia después que, bueno, recibieron. Cuando ya no había más divisas, lo queremos a los venezolanos, ¿no? Eso hay que decirlo también. Sí, eso hay que decirlo. Eso no se puede olvidar. Bueno, vamos llegando al final. Nos falta una última lámina. Esto es muy interesante. Fíjense, ahí se las presentamos. Allí tiene. ¿Usted confía o no confía en que el presidente Maduro pueda resolver, aunque sea en parte, los actuales problemas económicos del país durante este año 2022? Bueno, fíjense, el 63% de los encuestados destaca que los venezolanos confían en que el presidente Maduro pueda resolver, aunque sea en parte, los actuales problemas económicos del país. Un 36% no confía y un 1% no sabe, no contesta. Esto también es una lectura y tiene que ver para, o lo que se avizora para estas próximas elecciones residenciales. Bien, bien importante. Su lectura, profe, de esto. Un liderazgo consolidado en torno a un proyecto político o una visión de país donde el ser humano es el centro de desarrollo de este proyecto político. Y el pueblo siente, percibe y tiene fe y confianza en la actuación de nuestro líder, que es el presidente Nicolás Maduro. Bueno, profe, ya vamos cerrando. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, que es importante brindarle a los venezolanos estos elementos para el análisis, porque, bueno, son encuestas, son cosas que están pasando y seguramente me llama mucho y poderosamente la atención que la gente dice, oye, depende de lo que yo haga, de lo que yo produzca, que el Estado me puede dar las condiciones, pero yo necesito trabajar y, como dicen, echarle pechón.